Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a La Tendedera. Esta vez para hablar del coronavirus. ¿Qué otro tema podría ir a hacer? El mundo entero de este país, los Estados Unidos, están básicamente paralizados en torno a tratar de parar la epidemia, de tratar de minimizar los daños al mínimo posible, por supuesto. Ya hay muchas víctimas, ya en Estados Unidos sobrepasan los 54.000 casos y nos parece que es un buen momento para incorporarnos a esta promoción por los buenos hábitos de higiene, por las buenas conductas, que en este caso es mantener distanciamiento social, tratar de evitar salir a la calle lo más posible. Y bueno, este es nuestro programa de hoy. Esperamos que les complazca y ustedes también se incorporen a esta campaña por evitar que el coronavirus nos afecte aún más de lo que ya nos ha afectado. El coronavirus ha llegado para transformar nuestra existencia, eso ya no cabe duda. Aquí en Kentucky los casos han sido menores, la situación es menos complicada. O sea, ayer a las 5 de la tarde, este miércoles a las 5 de la tarde, habían 198 casos registrados. Han fallecido 5 personas, 5 personas han fallecido. El incremento de ayer fue de 35 casos nuevos. Antier hubo 39. ¿Qué quiere decir esto? Que ya subió a un pequeño pico, pero aún el estado de Kentucky mantiene una especie de meseta en el comportamiento de los casos en cómo la enfermedad ha fluctuado. Y eso es una noticia positiva dentro de todo este marasmo de malas noticias a las que nos hemos acostumbrado. Kentucky de hecho está haciendo noticias a nivel nacional porque ha mantenido esos niveles en contraste con nuestros vecinos. Por ejemplo, Tennessee el 15 de marzo tenía 14 casos igual que aquí en Kentucky. Más o menos el comportamiento era muy similar. ¿Qué pasa? Que el día siguiente, el lunes 16, ya el gobernador de Kentucky, Ander Bichar, ordenó cerrar la mayor parte de los restaurantes, de los clubes, los lugares donde podían reunirse gente. Y el resultado se notó. Aquí se contuvo bastante la enfermedad. Yo asumo que gracias a la adopción de medidas con cierta prontitud, el estado de emergencia se declaró muy rápido. La comparación. Nosotros estamos en 198 casos. Tenesí está en más de 700, casi 800 casos. Entonces, evidentemente, la respuesta que ha tenido el gobierno en este sentido ha sido muy positiva. También el grupo de trabajo que tienen ellos es bipartidista. Y eso es tan importante en este país que no se mezclen las cuestiones políticas con las cuestiones de emergencia que tienen que ver con la salud y con la economía de la gente. Y la otra cuestión, la actitud del gobernador y de las personas que le siguen, que comparten con él estas conferencias que le está ofreciendo diariamente, han mantenido una presencia calmada. Han tratado sobre todo de ofrecer optimismo sin excesos y tampoco excesos de dramatismo o de intentar alarmar a la gente. Y eso es un punto muy grande a su favor. I need you, especially over the next couple weeks, to be as diligent as you possibly can. It's going to be really important to protect the people around us. But I know that we can do this. We've been preparing for it. We've been taking escalating steps every day. And I can tell you your work is already paying dividends. But now, now is the time to do everything we can. Now is to take that duty that we've been talking about and to truly believe it. Now is that crunch time where so much of what we do is going to better protect the people around us. You know, we can't call out everybody. And this is not about forcing people to do the right thing. It's about inspiring people to do the right thing because it's what's good for us and it's what's good for everybody else. Never before has it been more important to be a good neighbor. So please model that good year by complying with these requests and these orders volunteers voluntarily. And when you see other people doing it, please thank them. Please be kind. And when you see other people not modeling it, hopefully this social pressure that has become the norm is what's going to help us get compliance out of those who either don't take it seriously like they need to or for whatever reason choose to disregard it. Ahora bien, todo parece indicar que los Estados Unidos se convertirán en el foco internacional del nuevo coronavirus, en su nueva versión. Los números son espeluznantes y no dan espacio para mucho optimismo. Especialmente en Nueva York, la situación es caótica. En Miami se está empezando a observar que puede puede empeorar muchísimo la situación para las personas que viven allí y el llamado a la disciplina es reiterado. Es muy difícil permanecer en casa, es muy difícil sostener una situación de confinamiento, autoconfinamiento, si no hay una percepción de riesgo alta, si las personas no están conscientes de lo que puede pasar. Ayer mismo una amiga mía contactó por accidente casi con una de sus tías que vive en Boston y la señora está hospitalizada y ella dice bueno es que yo no salgo de mi casa y sin embargo contrajo la enfermedad. Contrajo la enfermedad, asumimos, las personas que ella conoce la asumen porque las personas que viven con ella han tenido contacto eventualmente con personas que han estado infectadas y bueno lamentablemente ella fue contagiada, ahora le toca recuperarse y como ese caso hay muchísimos casos, por lo tanto el llamado es sobre todo a la disciplina. El gobernador de aquí y creo que las autoridades a nivel nacional también lo enfatizan, las dos semanas que vienen ahora son decisivas. ¿Por qué? Porque hace dos semanas comenzaron a adoptarse las medidas más drásticas, especialmente aquí en otros lugares se demoraron más y entonces ahora es que vamos a comenzar a observar el impacto real de aquellas medidas, si se tomaron con tiempo o no y de la disciplina nuestra depende que no se expanda. No hay otra, o sea en estos momentos no hay una cura, no hay una vacuna, no hay, o sea hay una cura con tratamientos pero no es un todavía, no se ha determinado un tratamiento uniforme para todo el mundo, la gente se está recuperando obviamente en China, hay pasos en Italia, ya se están observando felizmente, pasos a favor. Esperemos que en los próximos días también empiecen a ser más frecuentes las buenas noticias. Y como el impacto de esto ha sido global, algunos de mis amigos alrededor del mundo me han querido compartir conmigo sus experiencias en torno a este coronavirus que nos está afectando a todos. Música 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 En Madrid, bueno, las situaciones de histeria total, básicamente porque no se ha hecho la cuarentena como se debía, o sea no se han tomado las medidas en el momento que se debía, para que os hagáis unidad más o menos, en Rusia sí que se tomaron las medidas en el momento oportuno, ha habido solo 50 contagios y cero muertos. Aquí no se tomaron las medidas en el momento oportuno, hay más de 30.000 contagiados, ya pasamos el millar de muertos. Sí que es cierto que también hay alguna buena noticia porque el nivel de contagios ha descendido ahora, en estos días, y hay más de 2.000 personas curadas, o sea más de 2.000 personas que se han curado. Pero todavía quedan 2 semanas que nos enfrentamos al pico alto de lo que es el virus, de lo que es la transmisión del virus. Entonces, bueno, ya os comentaba, histeria total, supermercados vacíos, gente en su casa encerrada, que es la única manera de prevenir esto, eso y las medidas de higiene, que ya seguramente las sabréis. Y bueno, poco más, o sea, aquí salimos a trabajar solo los que trabajamos, por ejemplo, yo que estoy en el sector farmacéutico, y compañeros del sector sanitario, pues ya está, poco más. Y bueno, perdón, y el sector de alimentación, para los artículos básicos, poco más porque la única manera de paliar lo que es esta pandemia es la prevención y la cuarentena, lo que es el aislamiento. Podríamos decir, gratamente impresionados por la respuesta que tienen los ciudadanos de la ciudad de Oaxaca, en un día completamente, o sea, se me hace increíble estar aquí en la calle de Jicotencas, caminando, prácticamente sin ningún auto, sin ninguna persona aquí en la ciudad. Prácticamente el poco tráfico, tanto de personas como de vehículos, pues sí, estamos todavía saliendo, pues no por irresponsabilidad social, sino por la necesidad de trabajar, de poder llevar sustento. Hay muchas familias aquí en México que viven al día. Tratemos de seguir viendo esto con ojos optimistas, gracias a Dios hay mucha gente que permanece en casa, los que no pueden, pues desafortunadamente tienen que salir y trabajar, esperando que las cifras no se eleven. Yo estoy con miedo, con mucho miedo, estoy aquí apavorada, estoy dentro de casa, nos ponemos la nariz para la puerta, para fuera de la puerta, pero ni por decreto. Entonces, es lo que la población está haciendo, esperando que la gente consiga, en esta cuarentena, disminuir los casos de infectados, pero está aumentando cada vez más. Los médicos están diciendo que el boom mismo, que va a explotar mismo, es en el final del mes de abril, y que la tendencia después, en el final del mes de abril, los infectados ya disminuaron. Pero eso a gente tiene que tomar cuidado, continuar con ese resguardo. Si yo creo que los chinos en tres o cuatro meses pueden declarar la ciudad de Wuhan como una ciudad ya libre de cuarentena, es porque los chinos tienen una ventaja sobre nosotros, y esa ventaja es la disciplina, son personas muy disciplinadas. Nosotros, los latinos, que es la mayoría de las personas que viven en la ciudad de Miami, realmente no somos muy disciplinados. La percepción de riesgo está latente, la gente tiene miedo, la gente tiene mucha incertidumbre, como todo el mundo. Pero, todavía, las calles de Miami tienen gran circulación de personas, unos justificados, otros no justificados. Todavía usted se sube en cualquier vía rápida, el Palmetto, la I-95, el Expressway, y ve una gran cantidad de vehículos. Hay como un proceso de autodefensa psicológica donde la gente piensa que esto no es para mí, o sea que a mí no me va a pasar nada. Conclusión, la situación en Miami es una situación muy complicada, con un nivel a veces de histeria colectiva por parte de algunas personas, y otras personas como si nada estuviera pasando. Lo más importante es no estar donde está el enemigo, y para eso tenemos que estar en nuestra casa. Personas habitualmente no beneficiadas con seguro de desempleo pueden aplicar ahora. Ello incluye contratistas independientes, trabajadores por cuenta propia y maestros sustitutos. El Jefferson Community and Technical College está ofreciendo clases online gratuitas del 1 de abril al 1 de mayo. Enfermería de casos agudos, introducción a la sociología, introducción a sistemas computarizados y finanzas personales son las asignaturas. En un acuerdo calificado de histórico, la Casa Blanca y el Senado adoptaron un paquete de rescate económico de 2 billones de dólares. Los pagos incluyen a familias, pequeñas empresas, seguros de desempleo y empresas en dificultades. Esta es la tendedera, y no es mi tendedera solamente, es la tuya, la de aquel, la de todos nosotros. Ven y compártelo. Y bien, esto es todo por hoy amigos. Esperamos que la próxima semana tengamos, como ya decía, buenas noticias en torno al coronavirus. El otro tema estaremos abordando. Nosotros en la ciudad de Lul, en el resto del estado de Kentucky, hay muchos servicios que están ofreciéndose a la población. Hay muchas cosas que pudiéramos nosotros compartir con ustedes. Así que todo lo que ustedes se enteren que puede servirle, ser útil a la sociedad, que le puede ser útil a las personas que en estos momentos están en cuarentena, por favor, hámelo saber. Y nosotros con mucho gusto se los reproduciremos al resto de la comunidad. Muchas gracias.